¿Cuál es el objetivo de la población de los ciudadanos de los ciudadanos? Por parte de Jefatura de Comandancia se decidió que la mejor forma de potenciar el servicio al ciudadano era quitar atención al ciudadano en los cuarteles como podemos observar en la alfambra a través de la provincia de Teruel para aumentar el número de patrullas disponibles a la hora de prestar servicio en la calle. Antes tenías más cercanía con la Guardia Civil, vivían en el pueblo, tenías algún problema, te atendían enseguida. Ahora, por ejemplo, entran a robar, nosotros tenemos este establecimiento, entran a robar, tienes que llamar por teléfono y te viene la patrulla de donde te viene. Entonces la demora es mucho más, te sientes menos atendido. El ciudadano de la alfambra, como se puede observar, tiene un cartel, si viene en horario de mañana, si el cuartel ese día no ha abierto, como sucede en la inmensa mayoría de los cuarteles de la provincia, tiene que hacer una llamada y, pues, o bien o puede acudir una patrulla que esté cerca a recoger la denuncia, con lo cual esa patrulla se detrae de la ciudad ciudadana porque tiene que atender a una denuncia, o bien se le emplaza a acudir otro día o bien tiene que desplacerse a otra unidad que esté abierta en ese horario de mañana. Desde la UGC seguimos manteniendo que la actual distribución territorial de la Guardia Civil, sobre todo en provincias donde la extensión es muy grande, no puede estar anclada todavía en cuarteles con seis compañeros o siete. El Ayuntamiento de Utrillas les hemos ofrecido al Ministerio de Interior una ubicación, que la tengo a mis espaldas, para alojar a los guardias civiles que estén en servicio cada día, de tal manera que el servicio de atención al vecino, al ciudadano, pues no se pierda. Si a mí me roban, lo primero que voy es a la Guardia Civil, no voy a ningún forestal ni a nadie, y la Guardia Civil es sagrada para los pueblos. Hay cuarteles que pueden estar con cuatro componentes durante la mayor parte del año, y si no son menos, entonces un cuartel que tenga tres o cuatro componentes, si tiene que sacar una patrulla a las 24 horas es imposible, lo cual se apoya en otras unidades que forman un núcleo de servicio operativo, y de ahí entre los tres se van mezclando para poder atender al ciudadano, con la presencia a veces de una sola patrulla, para 40 pueblos o así. Ahora mismo esta ubicación, estas oficinas, las utilizan de 10 a 12 guardias civiles, de aquí se atienden a 15 municipios, es decir, Utrillas es capital de comarca, y desde aquí tienen que hacer servicios a 30, 40 kilómetros, porque la provincia de Teruel, como parte del interior de España, está muy diseminada, son muchos núcleos de población, con poca población, y bueno, pues desde aquí se atiende cada día rondas de 5, 8, 10 municipios. En otros solicitamos y abogamos por una creación de unidades grandes, sobre todo en cabeceras de comarca, donde se tengan todos los servicios que generen que el ciudadano tenga patrullas del SEPRONA, equipos de investigación a nivel puesto, etc. Digamos, el cuartel este yo creo que está, pero no está. Si llamamos, te sale Guadalajara o te sale Molina de Aragón. Hay distancias que pueden estar entre una patrulla y el lugar del aviso, supera muchas veces los tres cuartos de hora, los 45 minutos. Eso le digo yo, que es sagrado la guardia civil aquí, pero sagrada. Mejor que el señor cura que le digo yo, que vamos a misa, ahora el pobre hombre tiene 11 pueblos, y digo, oye, vemos la iglesia cerrada, y bueno, pues oímos misa aquí, pero si nos cierran el bar y la guardia civil no viene, entonces estamos perdidos. Tenemos recientemente el último caso de la comandancia de Valladolid, que ha salido publicado en la prensa, de que incluso la delegada del gobierno ha ordenado volver a abrir los cuarteles para que haya atención al ciudadano, y esto, obviamente, si tienes una atención al ciudadano con un compañero o una compañera en un puesto, estás reduciendo el número de patrullas en la calle. Y lo necesitamos como el comer, la guardia civil. Ahí en ese pueblo, ¿han visto ustedes en Alcolea? El cuartel dejó de funcionar a finales del 2012, y lleva desde el 2013 en la situación, bueno, cada día peor en la situación que veis. Aquí había unos 40 guardias con sus respectivas familias. Quieras que no, entrando y saliendo continuamente patrullas de la guardia civil, pues es un sitio vigilado. Alguna vez ha habido algún robo, pero no como ahora, llevamos desde el mes de septiembre, que de forma continuada es una semana, 10 días, un robo. Estamos hablando de robos de vehículos, de robos en viviendas con los dueños dentro, estamos hablando de robos en la entidad bancaria que tenemos en el pueblo, de robos en la ITV, un sin parar. Yo creo que antes irán a, si tienen mala idea, el que venga a un sitio que no esté vigilado, que a un sitio que vean que hay un control. Y es necesario porque en las zonas que no hay cuarteles, pues hay más delincuencia. Aquí el nivel de delincuencia es muy bajo, es muy bajo, pero es gracias a que está la guardia civil. Hace escasamente dos meses, el día en que había carreras, el MotoGP en Alcañiz, que son las carreras más importantes que se celebran aquí en Aragón, se robó en la misma noche dos empresas, las dos empresas más importantes que hay aquí en la localidad, la gasolinera con el bar, gasolinera y el bar, y el instituto. Cuatro robos en la misma noche con los mismos delincuentes. A día de hoy, si no sabemos quiénes han sido, se ha visto. Aquí ahora mismo quedan cinco guardias civiles, bueno, a veces hay cinco, cuatro, cinco, seis, depende, no es un personal fijo. Es verdad que suele ser gente que es primer destino, porque en cuanto pueden, pues la gente busca sitios con más servicios, pero que es importantísimo. Primero porque los pueblos cada vez quedan menos gente. Si viene un guardia, si viene un guardia, ya encuentra la mujer y trae el niño, con lo cual viene la familia. De la familia, compran el pan, vienen al bar, van a la tienda y van a la escuela. Con lo cual estamos aquí en el pueblo. A día de hoy cada vez son menos las denuncias porque no se obtiene resultado. Pero para nosotros es básico que tener la guardia civil, sobre todo por estar seguros y por tener una seguridad de a quién puedes acudir. Cuando hay un maltrato, cuando hay un accidente, cuando hay un robo, ¿a quién acudes? Si no es la guardia civil, al ayuntamiento. Que no somos ciudadanos de tercera ninguno. Tenemos derecho constitucional a una sanidad digna, a una educación, a unos servicios sociales, a unas telecomunicaciones en condiciones y a unas buenas carreteras. Pero todo eso, si no hubiera la guardia civil, no habría nadie, porque nadie quiere vivir en un sitio en seguridad. Gracias por ver el video.